Un privilegio y una gran sorpresa podernos encontrar a la presidenta del WTTC, este consejo de viajes, la mexicana que tiene el mayor rango en este ámbito a nivel internacional de turismo. Usted la conoce, fue nuestra secretaria de turismo en el último tramo del presidente Calderón. Gloria, qué gusto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, un placer saludarte y saludar a tu auditorio, por supuesto. Gloria, ¿qué es aquí en Argentina, en Buenos Aires en particular? Bueno, venimos a Buenos Aires a visitar al ministro Santos, es equivalente al secretario de turismo, porque el próximo año vamos a realizar nuestra cumbre mundial en Buenos Aires. Y tuvimos reuniones de trabajo, aparte que aprovechamos de participar en la cena de alta donde tú estuviste presente. La idea es que en Buenos Aires está ocurriendo algo sin precedente, se está llevando a cabo el T20, porque Argentina es chair del G20, y están llevando a cabo esta reunión de ministros y líderes de turismo del G20, de todos los países del G20, al mismo tiempo que la cumbre global. Como recordarás, en México tuvimos algo parecido, pero fue una cumbre regional, mucho más pequeña, muy relevante, muy importante en Cancún, cuando estuve en la secretaría, pero ahora es una global. Gloria, como vemos, el tema del turismo involucra muchas secretarías, un trabajo muy coordinado. ¿Esto cómo se tiene que trabajar? Ya con tu experiencia que tuviste desde el sector público, antes en el sector privado, hoy nuevamente en el sector privado. ¿Cuáles son los aprendizajes y las líneas que se debe de tocar y de trabajar en todo eso que tiene que ver con turismo? Porque genera empleo y generas muchas cosas alrededor de ello. Bueno, mira, como bien mencionas, hoy en día el turismo, bueno, el WTC hacemos nosotros mucha labor de investigación. 185 países evaluamos el impacto económico que nuestro sector tiene, y por eso es que sabemos que el 10% del PIB mundial es la contribución del turismo, y uno de cada 10 empleos están relacionados con el turismo en el planeta, ¿no? Ahora bien, es fundamental, de alguna forma, encontrar esas sinergias y hablar el mismo idioma que hablamos en el gobierno y en la iniciativa privada. A los gobiernos les interesa la generación de empleo, la reducción de pobreza. En el sector privado también nos interesa la generación de empleo, la reducción de pobreza, el incremento de los viajeros. Entonces, hay una agenda en común que es la que estamos trabajando. De alguna forma, pues entiendo perfectamente bien el sector privado, porque estuve en el sector privado. Entiendo al gobierno, porque estuve en el gobierno, lo cual me permite ahora representar al sector privado global ante los gobiernos. ¿Cuáles son los principales retos que tú encuentras en los gobiernos? Hoy veíamos regulación, el tema de las aerolíneas, por ejemplo, por decir algo que nos trajo aquí a Buenos Aires. Pero como esto hay muchas cosas, ¿no? Sí, mira, recientemente nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, todo el tema del proteccionismo, del nacionalismo, de la preocupación por el tema de seguridad, que de alguna forma haya una agenda que vaya en contra acerca de la agenda de facilitación de viajes. Yo inicié en el WTC en agosto, el 15 de agosto, y lo primero que pedí que hiciéramos es hablar con todos los integrantes, todos estos CEOs, que son más de 150, que hoy en día son parte del Consejo Mundial de Turismo y Viajes, que representan el sector privado de forma global. Y entender cuáles son las necesidades y estas expectativas. Y fue muy interesante, porque en el ejercicio pudimos hablar con todos estos CEOs, nos dieron más de 50, pero te voy a decir que fueron tres las que más se repitieron. Y son las tres prioridades que se han establecido para el WTTC. Una de las prioridades y la más relevante es todo el tema de seguridad. Y cuando digo seguridad es, no podemos hablar de facilitación migratoria sin hablar de seguridad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la Secretaría de Turismo, que yo decía que quitar la visa a los colombianos, a los peruanos. De hecho, a mí me tocó eso. En mi término fue cuando me tocó estar a cargo de la Secretaría, que se logró quitar México la visa a los colombianos, a los peruanos, a los brasileños. Y yo recuerdo que la Secretaría de Gobernación me decía, bueno, tu labor es traer más turistas, nuestra labor es mantener a los mexicanos seguros. No, yo entiendo eso. Y por eso es que hay compartir información y por eso es que hay cierta información que se da por adelantada a los pasajeros. Ahora bien, hoy en día existe una agenda en conjunto, que es todo el tema, por ejemplo, del uso de tecnología para incrementar la seguridad, como son los biometrics. Mi cara, mis huellas, si se pueden traducir en un código que yo pueda integrar en un boleto, por ejemplo, en un P&R, en una reservación, y por adelantado podamos mandar esa información a la aerolínea, al hotel, al crucero, sabemos que el uso de biometrics puede incrementar la seguridad. No sé si recuerdas cuando se mudó, migramos de boleto manual a boleto electrónico, en el sector fue un proceso un poco doloroso, pero muy relevante, porque nos permitió tomar un crecimiento de forma impresionante, pero fue un estándar que se definió desde el sector privado. Pues queremos hacer lo mismo ahora. En el WTTC estamos cuantificando cuánta seguridad se puede incrementar si se implementa un proceso de biometrics a nivel mundial, un estándar que se implementa en el sector privado, de forma que la próxima vez que vayas a viajar, pues nada más te tomen una foto, y tu foto con tu cara se puede hacer el check-in en la aerolínea, puedas pasar seguridad, se puede hacer el check-in en el hotel, en el crucero, a donde vayas a viajar, y por qué no pasar por migración y aduana con tus biometrics, y que te permitan tener una experiencia agradable en el aeropuerto, y que sea sencillo y fácil, de forma que los expertos en seguridad se enfoquen en el 1% de los viajeros, y al 99% nos permitan viajar fácilmente. Entonces una prioridad hoy es seguridad y facilitación migratoria, y el WTTC va a estar trabajando en eso, con Ayata, Ekeo, la EMT y todos los demás participantes. La segunda prioridad es el manejo de crisis. En México aprendimos la lección con el H1N1, tú recordarás, tuvo un impacto muy fuerte en el turismo. Creemos que debemos aprender de las experiencias, y el sector tiene que ser parte del proceso, desde la planeación, durante la crisis y la recuperación, no solamente en la recuperación. Volvemos a lo mismo, hemos hecho mucha investigación que demuestra que si el sector es parte del proceso, se puede reducir el impacto de una crisis de dos a tres semanas, en lugar de 45 meses. Por ejemplo, en los destinos, donde se ha manejado bien, el impacto de una crisis es muy corto, y se recupera muy rápido el sector, y no se pierden empleos. A diferencia de donde tarda cuarenta y tantos meses, pues se pierden empleos, y hay una crisis mucho más fuerte como resultado de ese impacto. Y el tercer punto en la agenda es todo el tema de sustentabilidad. Tener un desarrollo, un crecimiento sustentable, que cuidemos nuestros recursos naturales, que cuidemos el manejo de desperdicio, el agua, la energía, todo lo que tiene que ver con eso. Para el WTTC es una prioridad, y es parte de la agenda, y es de lo que vamos a ver también en el Summit. Gloria, estamos platicando con Gloria Guevara, presidente del WTTC. Gloria, dos preguntas más. ¿Cómo ves a México? ¿Cómo ves a México? ¿Cómo ve el WTTC a México? ¿Y cómo ve Gloria Guevara a México? O ya dentro del top ten, en el lugar número ocho, en buena medida también, por lo que se ha dejado de hacer en otros países, por ejemplo, Turquía, Egipto, que hablas de seguridad, países que dejaron de ser seguros y dejaron de recibir mucho turismo, y ahí está lo importante, que hay que tener una agenda de seguridad. A ver, ¿cómo lo ves? Pues mira, México es un país impresionante, y lo digo con mucho orgullo como mexicana. México es un país que es de alguna forma un ejemplo a nivel mundial, por todo lo que se ha venido haciendo por muchos años en turismo. México tiene una diversidad impresionante, tiene una cultura impresionante, tiene una gran oferta, pero yo creo que lo digo con toda modestia, lo mejor de México, los mexicanos. Y la verdad es que cuando uno viaja y compara el servicio, y veas a otras naciones y a otros países, dices, como México, definitivamente no hay dos, ¿no? Y suena muy trillado, pero es algo muy real que lo vivimos los mexicanos y lo decimos con convicción. Ahora bien, México yo creo que ha venido creciendo, aprovechando las oportunidades, pero es muy importante que se siga sembrando, y esa siembra se debe de hacer en todos los niveles, no solamente el gobierno federal, también los gobiernos estatales, los municipales, la iniciativa privada, los sindicatos. Es una labor constante y continua, porque no solamente hay que cosechar, hay que seguir sembrando para seguir capitalizando este crecimiento. Yo en el 2012 dije que México tenía la capacidad de estar en el top 5, y me acuerdo que mucha gente no me creyó, ¿no? Que pensaron de alguna forma que lo decía porque estaba a cargo de la Secretaría de Turismo, y no era así. Yo creo y estoy convencida de que México tiene posibilidad de estar en el top 5, si seguimos haciendo las cosas correctamente. Hoy vamos en el top 8, como bien lo mencionas. Para el 2018, el 2020, si siguen haciendo las cosas bien, hay una gran posibilidad de seguir creciendo. Pero sí es importante que de la mano se toquen temas, como bien mencionas, el de la seguridad, revisar las alertas, trabajar de la mano con diferentes partners, que es lo que se está haciendo hoy en día para seguir avanzando. Entonces, yo creo que México sigue teniendo un potencial impresionante, tiene todavía mucha oportunidad de crecer, de seguir generando empleo, y aprovechar el turismo como esta maquinaria de reducción de pobreza y de ofrecimiento de oportunidades a muchas comunidades hasta en los lugares más remotos. Por último, Gloria, ¿México tiene una aliada en el WTTC? ¿El sector turístico mexicano tiene una aliada ahí? Definitivamente. Primero que nada soy mexicana, ¿no? Y con muchísimo gusto. Como tú sabes, hay dos organismos en el mundo que representan el sector. Uno es la Organización Mundial de Turismo, que tiene 150 países, y el otro es el WTTC, que representa el sector privado, que tiene todos los CEOs y todas las empresas globales. Definitivamente México tiene una aliada y que cuentan conmigo siempre y de la mano, y con mucho gusto siempre voy a tener la agenda de México y las necesidades muy presentes, y hay que seguir ayudando a México para que siga avanzando. Es Gloria Guevara, ella es presidenta del WTTC, en esta entrevista exclusiva para Grupo Fórmula.